¡Woo! ¡Ja ja! ¡El primer video! ¡Qué divertido! ¡Ay sí! ¡Ay qué divertido! ¡Woo! ¡Ay! ¡Es verdad que les guste mucho! ¡Vamos a darle ganas a Tackley! ¡Ja ja ja! ¡Baquita! ¡Baquita! ¡Ya es hora! ¡Baquita! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Espera Tackley! ¡Estoy viendo qué me voy a poner! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Es un evento muy importante! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ja ja ja! ¡Baquita! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ponte esto! ¡Eh! ¡No! ¡Yo no uso ropa! ¡Eh! ¡Oye! ¡No lo había pensado! ¡Ja ja ja! ¡Bienvenidos al nuevo canal de Baquita y Tackley! ¡Baquita Andegan! ¡Woo! ¡Ja ja! ¡Estoy muy emocionada! ¡Hola! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ja ja ja! ¡Oigan! ¡Vamos a hacer muchas cosas divertidas como... Bueno, vamos a seguir cantando! ¿Verdad, Baquita? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡A cantar y vlogs! ¡Muchos vlogs! ¡Y los tops de películas! ¡Sí! ¡Los tops! ¡Y también vamos a pasear! ¡A pasear mucho! ¡Como por ejemplo cuando salimos con este Alonso, nuestro veterinario! ¡Miren! ¡Estamos con él y él es él! ¡Sí! ¡¿Cómo estás Alonso?! ¡Muy bien! ¿Y ustedes qué tal? ¡Oye Alonso! ¡Y quería ver si quieres presentarte como un poquito más con nuestros suscriptores! ¿Qué hacen tú y Naiví? ¿Cómo operan? ¿Cómo se llama la veterinaria? ¡Ah! ¡Ah! Pues mira, nosotros somos médicos veterinarios los dos y tenemos una clínica que se llama Canum! Ahí pues nos dedicamos a curar a todos los perritos que están enfermos, a ver que tengan pues una salud apropiada para ellos, que estén vacunados, que no tengan bichitos en el estómago y también como verás pues los paseamos, nos importa que también estén bien y que estén felices, que estén contentos en sus casitas y por eso salen a caminar, hacen ejercicio, se distraen y pues ya es lo que hacemos básicamente ¡Ay sí! Yo, yo, Tacle y yo somos muy felices, ¿verdad Tacle? ¡Ay sí! A mí me gusta mucho pasear con Alonso ¡Sí! A mí también me gusta mucho pasear con Alonso porque pues nos deja ser nosotros, a mí me gusta comer un montón de pasto, tierra, todo lo que haya por ahí, ¿verdad? ¡Sí vaquita! Te gusta comer todo lo que encuentras, todo Realmente el pasto, el pasto seco es tu favorito ¡Ay! A mí solo me gusta mucho el pasto Oye Alonso, ¿y por qué nos gusta tanto el pasto? Ah, pues no lo sé, tú dime, yo creo que te llama mucho la atención el pasto, tal vez ¿Te gusta cómo se siente en tu boca? No sé, vaquita, tú eres la que le gusta el pasto Ah, sí, sí se siente padre en la boca, pero luego no me gusta porque vomitamos Y, oye, ¿es cierto? Bueno, yo sé, a mí me han dicho que eso es que porque nos purgamos, pero si es así, ¿qué es purgar? No, vaquita, mira, cuando tú comes pasto, cuando comes mucho pasto vas a vomitar y eso no es tan lindo, ¿verdad? No te gusta vomitar No, no Cuando comes poquito pasto no pasa nada en realidad Pues es un material que tú no puedes digerir, vaquita, entonces Pues no, no pasa absolutamente nada si comes poquito pasto Ah, ok, o sea, como todo, todo en exceso es malo Exacto, vaquita, puedes comer un poquito de pasto, pero Es muy importante que tus dueños te tengan bien desparasitada Ah, sí, eso es muy importante, la desparasitación, ¿y esa como cada cuánto tiene que ser o cómo es? Pues mira, vaquita, si fueran unos perritos muy tranquilos que no comieran pasto La desparasitación es cada seis meses, igual que con las personas, igual que con tus dueños Pero tú, vaquita, que te encanta comer pasto y comer tierra y todo lo que encuentras Sería mejor que te desparasitaran cada cuatro meses, vaquita, junto a Taque Ay, pero a mí, ¿por qué? Porque tú también comes pasto, Taque Ay, sí, es cierto Bueno, pues espero que podamos seguir platicando contigo en otros videos, Alonso Porque nos caen muy bien y nos queremos mucho a ti y a Neyvi Ay, muchas gracias, vaquita, nosotros también los queremos Queremos a todos nuestros perritos No, Taque Taque, suéltala, 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 suéltala Deja la Taque Taque, espérate Ay, es que No, Taque, tenemos Bueno, también acuérdense que vamos a hablar de películas Ay, como esta, Macario Alcen la mano a quien se acuerda que mi película favorita es Macario Oigan, y denle like si reconocen la pieza musical de fondo Y además tenemos nuevos amigos Por ejemplo, vamos a escuchar historias de terror de nada más ni nada menos que Hi, Georgie Don't you want a balloon? Hey, que tal? Yo soy Ozzy Y conmigo podrán disfrutar de historias de terror ¿Qué tal lo hice? Eh, chicos, chicos Chicos ¿Qué tal lo...? Chicos Bueno Como les dije, yo soy Ozzy Y eh... Pues, pues aquí estamos Aquí estamos Sí Árale Beses mía, Taque Oigan Y también está Sofie Que ella es una muñequita Pero ahorita no está Está con Connie Y bueno Ella se va a encargar de platicar de cosas de cultura y así Adiós Adiós, adiós Ha 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 Gracias.